La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que los diputados que se cambian de partido o se declaren independientes violan la Constitución de la República. Esto declarado como fraude al electorado y desconoció al grupo parlamentario Unidos para El Salvador. Y ya generó diversas reacciones. El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, sostiene que esta medida viola el artículo 125 de la Constitución de la República y además cree que esto obedece a motivaciones políticas. En el interior de la Asamblea los diputados seguirán siendo diputados, serán respetados como tal, serán apoyados para que hagan su trabajo indistintamente de que estén o no estén en un grupo parlamentario. Pero el expresidente de la República, Mauricio Funes, cree que la Sala de lo Constitucional se excede en sus funciones como en otros casos. Me parece un absurdo y un exceso de funciones, de atribuciones de parte de la Sala de lo Constitucional haber fallado en ese sentido. La demanda de inconstitucionalidad contra los transfugas fue promovida por el abogado Avelino Chicas Alfaro, expresando que el reglamento de la Asamblea y de acuerdo a la Junta Directiva vulneran la Constitución porque le produce una burla a la voluntad popular expresada en las urnas mediante el voto. Informó Ángel Mauricio Rivas Funes.